El actor y director de teatro y televisión José Ángel García Huerta, papá de Gael García Bernal, murió a los 62 años debido a complicaciones de la fibrosis pulmonar que padecía desde el 2017. Su esposa, la actriz Bella de la Vega, hizo el anuncio en Facebook y confirmó la noticia a quien En el paraíso estás mi amor, mi cielo, mi vida. En nuestro avalon nos volvemos a reunir, mi todo. Te amo por siempre y para siempre, mi maestro, el amor de mi vida, escribió en la red social. Hace unos días, el director tuvo que ser ingresado de emergencia al hospital de la Ciudad de México por una infección en vías urinarias que se complicó por su problema pulmonar, así lo confirmó su esposa horas antes de la partida del actor. De la Vega recordó que la salud de García comenzó a verse mermada desde el año pasado. Y el problema aumentó desde hace una semana cuando ambos arribaron de Cancún, donde tienen casa. Pido humildemente una oración colectiva por la salud y recuperación de mi amado esposo José Ángel García, quien está librando una batalla por su vida contra la fibrosis pulmonar. Escribió Bella en una publicación en Facebook en la que pidió oraciones para la recuperación de su marido. José Ángel García nació en 1950 en Huétamo, Michoacán. Fue actor y director de teatro y televisión. Trabajó en proyectos como La verdad oculta, 2006, Mujer de madera, 2004, y Dos mujeres, Un camino, 1993. Destacó como actor en series televisivas como La seducción, 1981, El día que murió Pedro Infante, 1982, Jesenia, 1987, La telaraña, 1990, Nadie es perfecto, 1999, Entre el amor y el odio, 2002, Amarte es mi pecado, 2004, Mujer, Casos de la vida real, 2005, Yo no creo en los hombres, 2014, La candidata, 2016, Y aquí en la tierra, 2018. Colaboró siendo asistente de director en proyectos como Muchachitas, 1991, Soñadoras, 1998, y Las vías del amor, 2002. Sin embargo, su trabajo como director se destaca en telenovelas como Al filo de la muerte, 1991, Mágica juventud, 1992, Dos mujeres, Un camino, 1993, Amigas y rivales, 2001, Mujer de madera, 2004, La verdad oculta, 2006, La fuerza del destino, 2011, Libre de amarte, 2013. García comenzó a actuar a los 14 años y lo hizo en varias telenovelas. La única vez que se vio laboralmente a José Ángel y a Gael juntos, fue en un set de la cinta Amores Perros. Él es el chofer del camión que recibe al personaje de Octavio, quien busca salir de la ciudad. En los últimos años se destacó como director del programa La Rosa de Guadalupe de Televisa. José Ángel tuvo a Gael García durante su relación con Patricia Bernal. En su matrimonio con Carla Ríos, el director se convirtió en padre de su segundo hijo, José Emiliano García. José Ángel García y Bella de la Vega se casaron en enero de 2019 y cuatro meses después dieron a conocer que estaban esperando un bebé, sin embargo, poco después la actriz anunció que lo habían perdido. Fue muy triste porque los dos teníamos la ilusión del bebé, pero no nos queda más que hacer más fuerte nuestro amor, eso es muy importante, no podemos dejarnos vencer. Contó de la vega a quien, a lo que García agregó, estamos viendo las cosas buenas, aunque parezca que no las hay, lo resentimos, pero lo positivo es que así lo dispusieron desde arriba. En entrevista con el programa Hoy, Bella de la Vega explicó las causas de la muerte de José Ángel García. Externó que se siente conmocionada por la noticia. Cuando conocí al maestro, él ya estaba enfermo, él ya tenía la fibrosis pulmonar. Hasta que en un momento le hicieron una tomografía y se enteraron. Fue hace tres años cuando se enteraron. Fue una bacteria que se alojó en los riñones y ahí fue en donde se hizo un cuadro grave. La infección se complicó. Fue así de súbito. Estol todavía muy conmocionada, indicó la esposa del padre de Gael García. Asimismo, comunicó que Gael García se encuentra enterado del deceso de su padre. Detalló que se llevará a cabo un velorio e incineración de su cuerpo. Sí, Gael está enterado. Estamos llevando lo mejor que podemos este dolor. Él llevaba 40 años para Televisa y rendir un homenaje de corazón, comentó a Hoy. José Ángel García dedicó su vida a las artes escénicas y a la televisión, pues el mexicano nacido en Huétamo, Michoacán, en 1951 comenzó su carrera en el teatro y la televisión mexicanos a la corta edad de 14 años. A lo largo de su vida se desarrolló como actor y director participando en diversas telenovelas tales como La Fuerza del Destino, Libre para Amarte y Mujer de Madera. Además de ser mundialmente conocido como el papá de Gael García, José Ángel tenía buena fama en el mundo del espectáculo también por ser el director del popular programa La Rosa de Guadalupe. Famosos reaccionan a la muerte de José Ángel García. A través de redes sociales, amigos y famosos han mostrado sus condolencias tras enterarse de la muerte del padre de Gael García.